y y que onda estamos de vuelta con otro videito de super mario odyssey pero esta vez es una ocasión especial porque porque vamos a estar jugando con control de que si no le estoy echando mentiras vamos a jugar con control de fucking game cube porque podemos ahí les va a jugar con los joy con intenta jugar con un control de gamecube eso es lo que debes de poner ahí no sabe nada no sabe nada solo tengo una duda que me va a faltar este botón el de aquí no lo tiene este no me tengo el z ay ay ese botón pero pues no hay pedo no el que es vergas es vergas es más yo jugaría hasta con un botón me la pelan con un botón el pinche mario no manches está rete alto reino arbolado es el jardín celeste escuchaste algo y tú que vendes vendes drogas tienes drogas este se vería muy cotorro el mario con esto soy pobre amigo soy pobre me intentes vender a ver y tú quien eres ok disculpame saludos viajero para para ti también tienes una respuesta a mi pregunta que es lo que el espertento que me ha olvidado que les llaman así que es este reino yo voy a decir que las flores porque una boda lleva flores no ah la tiene muy pendeja tu pregunta pues claro que era obvia unas moneditas unas moneditas ah porra madre puto control de mierda no es cierto el control es lo mejor eh fuga 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 vámonos el pinche mario cuando corre un botiza es correr como naruto ¿no? fuga 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 f Me comió la gorra ¿Qué te pasa? ¡Suelta, culero! No, no, no Me equivoqué ¡No! ¡Perra madre! Me voy a morir ¡Ya me morí! ¡Ay, qué pendejo! Hay que llegar para allá, ¿eh? ¡Guachen! ¡Ah, no llegué! ¡Qué pendejo! ¡Ay, ay, ay! Me voy a morir, me voy a morir ¡Ah, se volvió! A ver, aquí no me das ¡No mames! ¡Qué pendejo! Pensé que iba a caer ahí en una madre ¡Ah, mira! ¿Me regresaron? ¿O algo así? ¿Dónde, verga, estoy? Para plantar ¡Como ella! ¡Mí! ¡Ella! ¡Mí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pinche Mario! Me equivocaron la riata, ¿eh? Vean ese trajecito que traigo Está muy coquetón ¡Ahí te bueno! ¡Órale, cloros! ¡Órale, cloros! ¡Órale! ¡Ah! ¡Mira! Ahí está la semilla ¿Tú me puedes agitar el control? ¡No funciona! Ah, que de aquí me puedo ir, yo creo ¡Me han salvado! ¡Estamos agradecidos! Ok, ya me regresaron ¡Para mi casa! ¿Quién eres? ¿Por qué? ¡No mames! ¡No hay más de cebollas! ¡Oh! ¿Melo? No, ¿sandillita? Mantén por mi ojo para estirarte ¡No te pases de riata! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, pendejos! ¡Respeto al que te hace alto, eh! ¡No más! ¡Camina bien cagado! ¡No, vente, pues! Todavía siento que aún podemos seguir siendo amigos ¿Para dónde tengo que ir? ¿Ahí me regresaron? ¿Es neta? ¿Esto qué dice? Dice tomar fotos de las pistas artísticas ¿Qué crees? No tengo el botón home en este control Vamos aquí arriba Vamos a tomar estas moneditas ¡Ay, qué fresa! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya estamos de regreso aquí! ¡No hay pedo! Yo quería ver qué hay abajo Estaba inspeccionando El fucking terreno ¡No! ¡Eres un pendejo para brincar, Mario! ¿Neta? Ya no va a ser una vida Traje en las vidas ¡Ahí está! A ver, cuidadito, Mario, idiota ¡No! ¡No! ¡Padelante, imbécil! Mira ¿Qué? ¿Por qué no me sale brinquito? ¡No mames! ¡Pinche control de mierda! ¿Qué tal? No, ya voy a brincar sin normal Sin estilo Porque no sale Ah, me voy a ser grande Me voy a ser grande Me voy a agrandar Dillán por ahí ¡Ah! ¡Pude brincar! ¡Ah! ¡Ok! ¡No me voy a morir! ¿Es el que le pongo? ¡Ah, sí puedo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Me dio, eh! ¡Cómo supo que era, Mario, pirata! ¡No quiero ver! ¿Y esto por qué tiene que... ¿Por qué tiene que... ¡Ah! 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 Justo como lo pensaba ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! Una semilla en la venta de oreja A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ir por aquí ¡Ah! ¡Quítate, quítate! ¡Me vas a pegar y me voy a morir a la verga! ¡No! ¡Hola, le culero! ¡No, no, no! ¡Uy! 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 ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ahí está! ¡Vámonos a la verga! ¡No se va a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no lo subo con la mechupas y lo subo! ¡Ah! ¡Mario parqueo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que también me voy a despegar si es alzado con esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira aquí arriba! ¡Uh! ¡Más muro de las dos! ¡Y alzado! ¡Ah! 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 ¡Son las muro de las que me aventé! ¡No se me hace! ¡Eh! 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 Orale, nadie es más grande que yo, imbécil Ah, mira que va a haber otro Vámonos, pa' casa Vamos a subir por el tubo Que suba, que suba Toda la verga Te pego con la piedra Ándale Soy Mario, escupidor de piedras Dice, agita el control para escupir más rápido y le gusta No está funcionando para nada Ok, ya, basta Ok, creo que ya entendí que tome ese Ok, peorle, sí Ah, no se lo comió Cúpido Y lo Ok, no Vale, por elante Mario Mexicano es el mejor No, Mario Mexicano se las hiper mega rifa por todos Debería estar corriendo y trae como una que va más simpetizada Mientras corre y ya estará como más Más pegado al papel, ¿no? Más chingón A ver, ve de Puta, diva de power Qué suerte, ahora podemos usar esto para cruzar Uy, qué suerte que las flores aquí flotan, güey No me había pensado Güey, un camino muy de mamón Ahí debe de haber algo Mis instintos me dicen No vayas, se te van a acabar las vidas Pero mira Me va el piquito Vamos a darle ¡Oh! Qué imbécil, Mario ¡No! ¡Ay, no! Exactamente la tenía el hoyito que vi ahí Ajá, mi feria Voy a quitar mi feria Soy Mario Mexicano y me sobra la feria A la verga ¡Me sobra la feria! A ver, vamos a aventar a unos males Esta, esta, a ver Ay, qué monedita esta Sin pedo se lo agarre Uh, creo que aquí puedo ser así ¡Q! ¡No! ¡No, mamás! Esto está súper gichito Corro, corro, me acelero para estar contigo ¡Wiri, wiri, 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 wiri! Ah, me pica nice Vamos por el camino de flores Este puente es patrocinado por Zara ¡Wiri, wiri! Corro del jardín celeste Ah, sigo patinando Ah, ¿viste esa acción? Me quería sacar Venga, Mario, su bollín Vamos a sacar primero Toma, toma, toma Como cuando She wants the deal Boom, 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 boom A ver, vamos a seguir aquí Ah, no agarre eso Te voy a tirar para agarrar Oh Aquí queda, aquí queda Ah, otro Dale Obtuviste una luna ¿Luna de putón? ¿Pero lo duro de este güey? Ah, no sé Ok, hay más camino ahí Ah, es lo que he hecho también Ok, hay algo que brilla ¡Eres mi! ¡Ah! Ah, estirar las piernas ¿Por qué algo así? Venga, llegué al final ¡Uuuh! ¡Torre! ¡Ah, qué pendejo! Ok, torre del jardín celeste Vamos a darle Con el Mario Mexicano ¡Mario Mexicano! ¡Venga, tú puedes! ¡Eres la perca! Uno por uno Bájense unos por unos No ponen una putiza Demasiada tarde, Sopeng Ahí tenemos el ramo de gala Ahora déjenos recoger El resto de las flores en paz Y me encargaré De que nunca más Venga a molestar a nadie ¡Uy! ¡Qué malote! Oye, mira ¡Qué humito capito! ¿Qué champú usará? Oye, el vato se vomitó ¡Qué perro asco! ¿Qué nomás? ¡Me estaba vomitando! ¡Qué pedo! Ah, ya sé, ya sé Voy a agarrar a la compidora Me voy a agentar En toda su puta ¡Madre! ¡Qué! ¡No hizo nada! ¡No! ¡No, mamá! ¿Cómo le hago un todo eso? Ok Ah, ah, ah ¿Qué le quité esa madre? ¡Ah, ja, ja! Ya sé Dale, ya sé Es que era algo más complicado Hay algo que hace ¿Qué pedo? ¿Ya sé que era un espetudo también aquí o qué? ¿O qué? ¡Oh, eh, ya, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Orele! ¡Chinga tu madre! ¡Vámonos! ¡Otra vez a correr! ¡No! ¡Ay, qué mal! No me hagas este brinco Me contesta unos pedos bien escandalosos Y de repente Hay que mandar a gusto Mira Paul, yo con el sombrero No sabía Buena hora me entero Pinch conejo de saca Me dudaste nada Eso Venga, chupacá Toma Esto para ti, Mario No sé, pero te va a servir en tu camino Igual pónselo a tu mamacita ¿Ya qué, baboso? Hey, muchas gracias por ver este video Si les gustó Haberme visto jugar con un control de gank Por favor, dale like, comentar Suscribirse para más videos así Para que haya más hueco Por favor, Nintendo Ya saca el Smash Ya queremos jugar Smash Ya queremos estrenar el control como se debe Pero bueno Me pareció una buena idea jugar con el control Super Mario Odyssey Y me recordó como cuando jugaba Super Mario Sunshine en el Gamecube Entonces Qué bueno que lo pudimos conectar Echar mínimo un mundito con este control Si quieren ver más de Mario Odyssey Pues ya saben Déjenmelo saber Manifiestense con sus likes Y muchas gracias Nos vemos Bye Chau 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 Gracias.